Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer juntos un dictado. Antes de empezar, vamos a recordar las instrucciones. Primero, sentaos correctamente. Segundo, coged bien el lápiz, no muy cerca del papel, para ver bien lo que estáis escribiendo. Tercero, primero, leed el dictado y memorizad aquellas palabras que sean más difíciles para saber cómo se escriben. Para ello, podéis deletrearlas. Y por último, escribid con muy buena letra. Recordad sacarle punta al lápiz. Voy a leeros el dictado y cuando haya terminado, vamos a ver qué regla ortográfica repasamos con él. Voy a empezar. Para ir al colegio, en la mochila llevo dos libros, coma, un estuche, coma, la agenda, coma, un cuaderno y dos mandarinas, punto y aparte. Hoy vamos de excursión, punto y aparte. Tenemos que llevar una gorra, coma, protector solar, coma, una cantimplora con agua y la merienda, punto final. ¿Qué estamos repasando con este dictado? Fijaros bien. Aparecen las comas, que es un signo de puntuación que se utiliza para hacer una breve pausa cuando estamos leyendo y también para separar los elementos de una enumeración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hacemos una lista de cosas, utilizamos la coma para separarlas y antes de poner la última cosa de la lista, utilizamos la y. Preparados, comenzamos el dictado, podéis parar el vídeo o volver atrás las veces que necesitéis. Voy a ir despacito, pero todos muy atentos. Empezamos. Para ir al colegio, para ir al colegio, en la mochila llevo, en la mochila llevo. Dos libros, coma, dos libros, coma, un estuche, coma, un estuche, coma, un estuche, coma, La agenda, coma, la agenda, coma, un cuaderno y un cuaderno. Y dos mandarinas, punto y aparte. Dos mandarinas, punto y aparte. Hoy vamos de excursión, punto y aparte. Hoy vamos de excursión, punto y aparte. Tenemos que llevar, tenemos que llevar, tenemos que llevar, una gorra, coma, una gorra, coma, Protector solar, coma, protector solar, coma, una cantimplora con agua, Una cantimplora con agua, una cantimplora con agua, y la merienda, punto final. Ya podéis corregir vuestro dictado fijándoos muy bien. Bien, quiero que prestéis especial atención a la palabra excursión, porque lleva tilde en la O. No os olvidéis de colocarla, chicos y chicas. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!